Música Hacen un petete y se va el ojete Yo soy virgen No te crees un sorete Te mandan la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes Rele este tete de este chupete Tira crema goma que los del piquete Vení a juguetear con este juguete Como moño de regalo pégate este paquete